Les hablo del caso Rodolfo Sancho. Estos días tenía lugar la sentencia cadena perpetua. Juan Ospina, el abogado que llevó a Daniel Sancho a la cadena perpetua, asegura que se sabe toda la verdad, pero que hay episodios que no podrá contar. Juan Gonzalo Ospina, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. En primer lugar, preguntarle cómo se siente la familia de Edwin Arrieta con esta sentencia. Recordar a todos nuestros telespectadores que Juan Gonzalo Ospina es el abogado de la acusación. La familia Arrieta se muestra satisfecha conforme con esta sentencia a cadena perpetua. Ellos confiaban en la justicia tailandesa y, sobre todo, buscaban encontrar así un episodio en donde poder tener el duelo oportuno conforme al daño que han sufrido. Ellos confiaban, dígase, entre comillas, no tener vergüenza por una sentencia que, en caso de haber sido otra, les hubiera supuesto revivir y, sobre todo, tener un sentimiento de impunidad para el asesinado. Recordamos, además, que la familia de Edwin Arrieta, que es profundamente católica en ningún momento, quisieron que la sentencia fuera pena de muerte, pero, sin embargo, esta cadena perpetua les puede, de alguna manera, no voy a decir mitigar el dolor, pero ayudar en ese duelo. Otra cosa, señor Gonzalo Ospina, es la indemnización económica que podría recibir esta familia, que también hemos de recordar, corríjame, por favor, si me equivoco, que vivía fundamentalmente del dinero que les enviaba este cirujano, Edwin Arrieta. Son personas con una situación económica depauperada. Sí, así es. Usted está diciendo todo correctamente. Hemos solicitado una indemnización, una responsabilidad civil. Sin embargo, en este momento, Daniel Sánchez es una persona que no tiene bienes, que no tiene patrimonio. Por lo tanto, lo hemos solicitado como una cuestión formal, por si en un futuro viene a mejor fortuna. Estamos valorando si, finalmente, tenemos que recurrir a esta indemnización, pero todavía no tenemos la sentencia. Por lo tanto, es una valoración que no hemos concluido. Este veredicto ha llegado después de mucho tiempo. ¿Qué valoraciones han realizado ustedes de esta sentencia? ¿Es lo que esperaban? Bueno, nosotros nunca habíamos hecho una quinela sobre el resultado del fallo. Nosotros considerábamos que de la prueba practicada se podía enervar la presunción de inocencia. Es decir, entendíamos que se planificó, se planeó este crimen y que la pena que tenía que imponerse era la cadena perpetua. Sin embargo, hace unos días antes de conocer la sentencia, el abogado de la defensa vino a manifestar en diferentes platos de televisión que la pena que le iban a imponer al hoy condenado iban a ser ocho años de prisión por un homicidio imprudente, algo que generó en nosotros muchas dudas y preocupaciones. Bueno, la verdad es que, con el mayor de los respetos, el ridículo que ha hecho el abogado es de padre y muy señor mío. Hemos seguido muy de cerca a lo largo de este año este caso, tanto en el Mundo al Rojo como en la huella del crimen, el caso Rodolfo Sancho. Y la verdad es que hemos constatado en más de una ocasión que nunca habíamos conocido a una víctima más vapuleada que Edwin Arrieta, porque todas las noticias estaban centradas en Rodolfo Sancho. Una ha tenido incluso la impresión de que la opinión pública estaba venga, a ver si se salva, a ver si vuelve. Ay, pobrecito, tan rubio, tan alto, tan guapo, con esos abdominales. Mire usted, creo que, en mi humilde opinión, ha sido una víctima vapuleada. Imagino que la indignación de la familia ha sido máxima. Pues sí, es la primera vez y agradezco mucho al programa las palabras que están teniendo con nosotros, porque así lo hemos sentido. En algunos medios de comunicación daba la impresión que lo que buscaban era la condena casi de la víctima. Así que, efectivamente, usted está poniendo voz al sentir de la familia Arrieta, que en algunos medios de comunicación ha encontrado que lo que buscaban era embatizar con el asesino en lugar de con la víctima. He dicho en varias ocasiones, Rodolfo, le ruego, por favor, que me disculpen. Es Daniel Rodolfo, es el joven padre de Daniel Sancho, que anda que la que le ha caído encima es poca, tremenda. Discúlpenme, pero lo han entendido perfectamente. Se trata de Daniel Sancho, este cocinero, también un hombre, al parecer, popular en las redes sociales, alto y guapo, que situó a una víctima absolutamente vapuleada después del crimen. Podría ser, ¿no?, imagino, que van a apelar la sentencia. Puede ser, puede ser que se vaya a apelar la responsabilidad civil. Bueno, la defensa de Daniel Sancho creo que sí van a recurrir a esta sentencia. Nosotros confiamos en que la misma está dictada conforme a la legalidad vigente, por lo tanto entendemos que ese recurso sea difícil, que sea corregido. En fin, este veredicto pone fin a muchos meses de especulaciones. Nadie podrá devolver la vida a Edwin Arrieta, pero si la familia ha encontrado un poco de sosiego en este veredicto, la verdad es que solamente nos podemos sumar a su consuelo y a su dolor. Por nuestra parte, Juan Gonzalo Ospina, enhorabuena. Ha sido un trabajo muy brillante de hacer mucho y de hablar poco, no como la defensa. Gracias, ha sido un enorme placer. Un abrazo fuerte. Abrazo enorme. Un placer. Gracias, buenas noches.